Aló al correo del compa Prieto, salud pa' mi compa Rocha Con esta novedad de Adeleno, California, Maricel y compa Ramiro No necesito papel, pa' lo que voy a cantar El corrido es para un hombre, y lo merece en verdad En Adeleno, California, veintisiete en mi octola Yo les extiendo a mi mano, a quienes son mis amigos No me ando con tonteras, lo que digo lo afirmo La palabra sobre todo Consejo de mi viejito Julio catorce es el día, la rea me fue a agarrar Pues ya no hubo ni salida, a la reja quemaría Yo ya pagué mi condena Otra vez a trabajar Saludos Mateo A mi me gusta enfiestarme con un grupo norteño en vivo Aquí están los descendientes, uno de mis preferidos Saludos al compa Gector Ese viejo yo lo estimo Yo soy muy afortunado, la familia es lo primero Hay mucha gente envidiosa, también muchos traicioneros Pero yo sigo en lo mío Yo sigo sacando el peso Ya me voy, ya me despido Me vuelvo, vuelvo a agarrar Con un pase de lavada El sueño a mi se me va Llevo días enfiestado Esto nunca va a parar Ay, todo el correo el compa Prieto Lo que no se vete ¡Esta!